Escogiendo chocolatitos Hoy me recomiendan, si me antoja, este Con cacao, miren que bonita esta presentación, que lindosa Me encanta el chocolatito Pachor México, miren que rico También de matcha, con el antojito Como ven ahora son, miren que rico ¿Cuál de estos tres me recomiendan? Octubre rosa, un mes muy importante De prevención de cáncer, cáncer de seno Arafamilia, recuerden los chequeos constantes El cáncer de seno es un cáncer que se puede prevenir Unidos por la salud Arafamilia, ahora que fui al súper, miren lo que echaron a mi carrito ¿Quién creen que fue? Este pastel apareció mágicamente Y bueno, pues ahora vamos a probar un pedacito ¿Gustan? ¡Feliz cumpleaños, Victor! ¡Feliz cumpleaños, cousin! ¡Tu ceque parece delicioso! Vean qué belleza de brazalete De mi querida Janet, hermosa Que me envió esta virgencita para que nos cuide Miren qué belleza Hecha por manos mexicanas Todo tejido a mano Arafamilia, comenzando un maravilloso día Con sorpresitas que ya les comentaré En un ratito Besitos Y aquí comenzando el día con Mínica Bye, Araceli Besos Miren qué belleza Por favor Quiero unas ya Miren lo que me hicieron para cenar Caldito de pollo para el alma Y unas quesadillas Bueno Qué rico a la familia Con chilito Aquí ya empecé a comerme una Caldito de pollo Arafamilia Después de un día largo de trabajo No hay nada más rico que Que me reciban con este caldito Deli Tortillas de nopal Tortillas normales Salsita Y muchas sorpresitas para ustedes Los quiero, los quiero Mi caldito tan delicioso Me lo hizo mi bella Oli Mira qué tal Esta quesadilla con salsa Oli divina Ella cocinando Arafamilia Aquí con las chuchis Más chuchis No, lo que era chuchis Son tus gafas I like your love, mami I like your love, mami Miren qué ricos taquitos me hizo Oli Y estos son fritos Sí, estos no son Mi querida Clau Sandoval Mira Prima de Altagracia Sandoval Miren qué ricos taquitos me hizo Oli Miren qué ricos taquitos me hizo Oli